Los toreros majucales, inventando Juan Rosa, les hacen cruces Que es valiente y que bonito, si lo ponen con toritos andaluces Echarme un pueblo romero, arrasen, de pelo negro y risa Para brindarle a quien quiero ayayay, no me gusta colorado Vestido ya sale de plata y limón, adiós cuando sale de mi corazón Si yo mandara en Sevilla te quitaban del carnet No lo quebré, desrollé ya al Juan que te va a coger Y ese toro es de canela, un cuerno de piñonate Respira María Manuela, que no hay toro que me mate Y armó la revolución, y estaba la tequila Cuando sale paso a paso, se enfrentó Capote al brazo con el toro Olé ya la valentía, ayer tarde te quería y hoy te adoró Torito de cinco años, ya hay, entiste cuando tú quieras Que en el querer no hay engaño, ya hay, y estar ni en delantera Clarín y timbales te negarías, que yo cuando sale lo quiero acercar Si yo mandara en Sevilla te quitaban del carnet No lo quebré, desrollé ya al Juan que te va a coger Y ese toro es de canela, un cuerno de piñonate Respira María Manuela, que no hay toro que me mate Y armó la revolución, y estaba la tequila De allá, y de miedo a mi corazón Y estaba la tequila, de allá, y de miedo a mi corazón